Bienvenidos, señoras y señores, amigos y amigas, a este espacio de diálogo abierto, en el cual conversamos de una manera amplia y muy libre sobre diferentes temas de interés. Hoy vamos a conversar sobre la universidad. La universidad es una de las más antiguas instituciones de la cultura occidental. La primera de ellas, fundada en Italia, en Bolonia, tiene ya 930 años. Y la más antigua del espacio iberoamericano es Salamanca, que este año cumplió 800 años de haber sido fundada. La universidad como institución ha tenido un impacto grandísimo sobre el desarrollo de la cultura occidental, sus diferentes países, concibiendo a la cultura occidental en términos muy amplios y, por supuesto, que comprendiendo también a América Latina. Por ejemplo, en Europa, en el siglo XIX, la universidad se convirtió en uno de los factores más dinamizantes de la economía y de la producción material, en tanto que le brindó a la industria insumos muy, muy eficientes y efectivos para desarrollar nuevos productos, pero también la universidad ha sido el lugar donde se han cultivado las artes y las humanidades en general. Es, por antonomasia, el lugar donde se reflexiona con libertad, es el espacio en que la sociedad tiene un foro que es realmente muy creativo, muy dedicado a buscar la belleza, la verdad, a generar nuevos conocimientos y compartirlos con la sociedad en general. Así como fue en Europa, lo es también en Estados Unidos y en América Latina. La universidad ha jugado un papel realmente esencial, realmente sustantivo en el desarrollo de nuestros países. Recientemente, el doctor José María Gutiérrez Gutiérrez publicó un libro realmente interesante, yo diría que muy estimulante e inspirador, que lleva por título Reflexiones desde la Academia, Universidad, Ciencia y Sociedad. Libro en el cual toca estos temas, pero también muchos otros que tienen que ver con, por ejemplo, el desarrollo científico en países en desarrollo. Y precisamente para hablar entonces sobre la universidad como institución y algunas de sus problemáticas particulares, lo he invitado a que esté con nosotros en esta oportunidad para hablar sobre la universidad en general, pero también sobre la universidad en nuestros tiempos. Para mí, José María, es un gran placer darte la bienvenida a este espacio y poder tener esta conversación sobre un tema que yo creo que es de gran importancia para el país, es de gran importancia para la universidad en momentos en que también el papel y la función o la misma concepción de universidad sufre críticas y también sufre algunos ataques que van más allá de lo que uno esperaría en el sentido de que fueran constructivos. Quizá podemos empezar esta conversación haciéndote yo la pregunta, ¿qué te motivó a escribir este libro? Bueno, muchas gracias, Henning, por la invitación. Es un gran gusto compartir esta conversación. Este libro se motivó, su escritura fue motivada por varias razones. De alguna manera resume una serie de preocupaciones, reflexiones, experiencias que he tenido a lo largo de mi vida profesional y académica en la Universidad de Costa Rica. Son reflexiones personales, pero que tienen claramente un contexto colectivo, porque lo que se ha construido en la universidad, las experiencias que yo he podido vivir, pues han transcurrido en un entorno colectivo como es el entorno de la Universidad de Costa Rica y más allá del entorno de la sociedad costarricense. Entonces, quise aprovechar una licencia sabática que la Universidad de Costa Rica me otorgó este año, pues para poner en forma de ensayos una serie de reflexiones y preocupaciones sobre la universidad, la ciencia, las relaciones de la universidad con la sociedad, cómo la ciencia puede ayudar a la búsqueda del bien común, etc. Pues el resultado fue este libro que acaba de salir publicado. En las reflexiones que desarrollase en este libro, parece que siempre hay un hilo conductor. Y este hilo conductor tiene que ver con el convencimiento de que la universidad es una institución esencial. ¿Qué quieres decir, José María, con eso, de que es una institución esencial? Bueno, efectivamente, como mencionaste hace un momento, la universidad es una institución muy antigua que se ha afianzado, se ha consolidado como un elemento clave en las sociedades, ¿verdad? El papel que han jugado las universidades a través de la historia y especialmente después del siglo XIX, cuando se desarrolla eso que se llama la universidad de la investigación, es decir, cuando a la formación profesional mediante la docencia se le une la investigación y la proyección a la sociedad como elementos fundamentales del trabajo universitario, el papel de las universidades en las sociedades ha sido fundamental. En el caso de América Latina lo hemos visto claramente, sobre todo después de la reforma de Córdoba hace 100 años, cuando la universidad se proyecta mucho más en la sociedad, cuando se introducen elementos de excelencia y de exigencia académica en las universidades, pues ha sido un motor de desarrollo social, una vía de ascenso a través de la educación, ha sido un motor de desarrollo de conocimiento y de proyección y análisis de los problemas de nuestras sociedades. Ahora, en este libro y particularmente en el primer capítulo, yo lo que planteo es una gran preocupación, y el capítulo de hecho se llama la Universidad de Costa Rica en sus encrucijadas, por la situación actual por la que atraviesan las universidades en América Latina y en el mundo en general, me refiero a las universidades públicas. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de ver el contexto de fondo, el telón de fondo que hay en nuestras sociedades, que ha sido desde hace varias décadas la promoción y el planteamiento de una nueva etapa de desarrollo del capitalismo que se ha denominado el neoliberalismo y que ha tenido un impacto muy fuerte, muy profundo en todas nuestras sociedades y en cuenta en las universidades públicas. ¿Por qué? Porque esta ideología o este planteamiento económico, ideológico, cultural, lo que ha planteado es la desregulación de las actividades económicas y financieras, el protagonismo muy grande de las empresas transnacionales frente a los estados nacionales, la disminución del papel del Estado de las instituciones públicas en la vida de nuestros países y la promoción del mercado como la fuerza principal que regula las interacciones entre las instituciones y las personas. Entonces, en ese contexto de debilitamiento de las instituciones públicas, las universidades y muchos otros programas e instituciones que han conformado lo que hemos llamado el Estado Social de Derecho se han visto afectadas y se han visto debilitadas. Y valores tendientes a fomentar el individualismo, la mercantilización en la vida cotidiana de las personas claramente golpean el etos central de las universidades públicas basado en la excelencia académica y la procura del bien común. Entonces, ha habido lo que yo creo que es un estrojamiento de las universidades públicas en el contexto de las sociedades latinoamericanas. Esto se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas es la reducción de los presupuestos de las universidades públicas. Otra es, como consecuencia de eso, el estímulo para que las universidades busquen su financiamiento más dentro de la lógica del mercado que dentro del aporte esencial del Estado para el funcionamiento de esas universidades. En algunos países, por ejemplo, Chile, esto ha conducido, por ejemplo, a que los estudiantes tengan que pagar sus estudios, adquirir préstamos para financiar sus estudios. Se han cuestionado los sistemas de becas. Por otro lado, el vínculo de la universidad con la sociedad en general se ha tratado de conducir por sectores de rentabilidad económica. Es decir, que ese vínculo sea un vínculo que funcione bajo la lógica del mercado y no bajo una lógica necesariamente del bien común. Se han cuestionado actividades universitarias esenciales, que mencionaste ahora el desarrollo de las artes, de las humanidades, de las ciencias sociales, de las disciplinas científicas básicas que han constituido un elemento esencial en las universidades públicas en el mundo. Hoy día están bajo un cuestionamiento, un escrutinio desde una lógica de rentabilidad económica qué tanto se invierte en estas actividades y qué rédito le dan a la sociedad a esas actividades, lo cual cuestiona una filosofía central de integralidad académica y desarrollo de pensamiento crítico, reflexivo, etc. Entonces, creo que las universidades públicas de América Latina estamos en un contexto muy complicado en el cual no hemos tenido necesariamente la reacción óptima hacia ese contexto. ¿Por qué? Por un lado, claramente ha habido un fenómeno de resistencia dentro de las universidades públicas a estas fuerzas y a estas tendencias que tratan de menoscabar su etos académico y social. Pero, por otro lado, esa resistencia, que es muy importante y que en el caso de Costa Rica ha servido para mantener en la medida de lo posible este financiamiento público a través de movimientos sociales, etc. Esta resistencia debe acompañarse también de un replanteamiento a lo interno de cómo queremos que sea esta universidad pública de cara al futuro y en ese contexto adverso externo en que los movemos. Boaventura de Sousa Santos, en un libro suyo sobre las universidades, habla que las universidades públicas latinoamericanas estamos enfrentados a una doble presión, lo que él llama una presión hiperprivatizadora, que son todas estas tendencias a ubicar a la universidad pública en la lógica del mercado, y por otro lado, una presión hiperpública de los sectores sociales que han sido perjudicados con este modelo de desarrollo neoliberal, que han sido dejados de lado de los beneficios del desarrollo y que reclaman a las universidades públicas mayor acceso a la universidad por parte de su población y también mayor atención a los problemas que afectan estos sectores en la vida cotidiana. Entonces, en esta dualidad de presiones, la universidad pública tiene que reflexionar sobre cuál es su misión, cuál es su función esencial y cómo operativamente dentro de la institución puede contribuir a renovar esta función, esta misión de cara a las necesidades de la sociedad, específicamente creo yo de cara a las necesidades de estos amplios sectores sociales que han sido perjudicados, que son vulnerables, han sido perjudicados por estas nuevas tendencias del desarrollo de los países y la universidad tiene que pensar muy bien cómo posicionarse para ser una institución pública que procure, como dice nuestro estatuto orgánico, la búsqueda de la excelencia y la búsqueda del bien común. Has tocado muchos aspectos verdaderamente muy importantes y yo quisiera hacer una referencia al hecho de que la Universidad de Costa Rica debe ser considerada una heredera directa de la Reforma de Córdoba. Efectivamente, cuando se empezó a conversar sobre la necesidad de reabrir la universidad en Costa Rica, vino a Costa Rica lo que conocemos como la misión chilena y en esta misión se recogieron incluso documentalmente muchos de los principios de la Reforma de Córdoba y uno de los principios más importantes o más sobresalientes es el compromiso social, que ahora, como por influencia también de ciertos pensamientos empresariales, tiende a ser sustituido por el término de responsabilidad social, haciendo una analogía al de la responsabilidad social empresarial. Pues yo prefiero volver a la terminología más clásica y hablar de compromiso social. Son muchos los aspectos en los cuales, o mediante los cuales, la Universidad de Costa Rica expresa y transmite ese compromiso social. Yo quisiera mencionar en este momento quizás solo uno, que es el trabajo comunal universitario. El trabajo comunal universitario, que como sabemos, es una especie de trabajo voluntario que han de realizar los y las estudiantes de nuestra universidad. En total, lo digo por las personas que tal vez no lo conocen en detalle, en total, para poder graduarse, tienen que realizar 300 horas de trabajo comunal universitario. Y como tenemos tantos estudiantes, esto llega a acumular más o menos un millón de horas anuales en que nuestro estudiantado expresa, manifiesta y realiza ese compromiso con la sociedad costarricense. En virtud de la posición que yo ocupo dentro de la Universidad de Costa Rica y también por mi vinculación con algunas organizaciones internacionales, me he percatado que este programa que tiene la Universidad de Costa Rica, si bien no es único, es sin duda alguna uno de los más sobresalientes a nivel mundial. Y cuando yo comparto acerca de esto con colegas de otras universidades del mundo, se quedan verdaderamente asombrados de cómo la Universidad de Costa Rica tiene un mecanismo realmente concreto y consecuente, entre muchos otros, para realizar y llevar a cabo una labor social verdaderamente de impacto para la sociedad costarricense. Pero, José María, se nos acaba el tiempo en este momento, ahora en este segmento, de manera que tenemos que hacer un pequeño corte. Ahorita volvemos con ustedes, señoras y señores. Volvemos, señoras y señores, amigos y amigas. Estamos conversando con el doctor José María Gutiérrez sobre la universidad y sobre la universidad latinoamericana y costarricense. Al empezar el programa, olvidé presentarlo porque él es una persona realmente muy conocida y tal vez no haya necesidad de hacerlo. Pero, José María es investigador del Instituto Clodomiro Picado y también profesor de la Facultad de Microbiología. Hablábamos sobre el compromiso social de la universidad y yo estaba haciendo una referencia al trabajo comunal universitario como una de esas tantas dimensiones mediante las cuales expresa esta institución su compromiso social. Pero quería yo llegar al punto que precisamente estabas tocando al hacer referencia a Boaventura de Sousa, de que hay como una cierta exigencia de hiperpublicidad, o sea, de hipercarácter público dirigido hacia la universidad. Y creo que eso lo podemos notar también en Costa Rica. En Costa Rica en los últimos años, en las últimas décadas, como parte de un fenómeno global, se ha dado también un proceso de exclusión bastante acentuado. Y a pesar de todos los esfuerzos que hace esta universidad por llegar a las diferentes poblaciones más vulnerables, yo personalmente tengo la impresión, y creo que este año fue muy ilustrativo en ese aspecto. Este año del 2018 fue muy ilustrativo en este tema porque sentimos quizá más que en los años anteriores una nueva presión para el acceso a la educación superior. Pero sobre todo lo podemos tal vez resumir de esta manera, que ha habido una nueva exhortación a las instituciones públicas para que sean capaces de una mayor inclusión social, para que sean capaces de contribuir de una manera más consecuente y significativa a superar los fenómenos de exclusión social que se han venido acentuando a lo largo de estas décadas. Hacemos mucho, pero parece de pronto que lo que hemos hecho y que ha sido ejemplar no ha sido suficiente. Efectivamente, yo creo que la Universidad de Costa Rica y las universidades públicas en general en nuestro país han sido instituciones muy volcadas hacia la sociedad y yo creo que eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Sin embargo, precisamente los retos que vivimos en la actualidad nos combinan a reflexionar y ser autocríticos con nuestras mismas actitudes y actividades hacia lo externo y hacia lo que nos exige la sociedad. Mencionaste dos aspectos muy importantes. Uno es el acceso a la oportunidad de hacer estudios de educación superior, ¿verdad? Claramente ese acceso se ha visto muy limitado precisamente por la violencia estructural de un sistema excluyente, ¿verdad? Entonces, la universidad pública tiene que funcionar en ese contexto, un sistema que ha excluido, que ha desmembrado el tejido social costarricense producto de una serie de políticas a lo largo de varias décadas y que la universidad sufre las consecuencias y la sociedad de esa situación. Entonces, ¿cómo puede la universidad ayudar a que la sociedad costarricense tenga acceso de una manera democrática al beneficio de la educación superior? Bueno, ya nuestra universidad hace esfuerzos importantes con programas como Más Equidad o el programa de admisión diferida. Sin embargo, tenemos que ir mucho más allá, ¿verdad? Un elemento muy importante es trabajar a nivel de la educación primaria y secundaria, es decir, hacer alianzas con la educación pública a nivel de primaria y secundaria para que la preparación a ese nivel sea mejor, de manera que las y los estudiantes tengan mayores oportunidades de ingreso a la universidad. Tiene que haber también acciones relacionadas con esto de más equidad y de admisión diferida, otro tipo de acciones creativas que permitan un mayor acceso mediante políticas de acción afirmativa o de otro tipo. Eso implica también actividades muy importantes de seguimiento de los estudiantes que vengan con algún tipo de deficiencia en su formación previa, que les dificulte el trabajo en la universidad, que la universidad tenga programas de seguimiento como los tiene, con becas, pero son programas que hay que consolidar y desarrollar aún más. E incluso en algunas universidades de Sudamérica, donde se han hecho programas de acción afirmativa muy fuertes, hay también un componente de apoyo en la empleabilidad de estas personas una vez graduadas. Es decir, la universidad pública no puede darle la espalda a una realidad social de violencia estructural que limita y perjudica a importantes sectores sociales para que tengan el privilegio o el beneficio de los estudios universitarios. Y hay que redoblar esfuerzos y acciones en este sentido. Asimismo, la universidad tiene que ver el vínculo con la sociedad en términos generales, no sólo en términos de vínculo remunerado con determinados sectores económicos de la sociedad, que es un componente importante del vínculo externo de la universidad, pero el abanico de actividades de vínculo externo tiene que ir mucho más allá que eso y tiene que poner el lente precisamente en estos sectores vulnerables, afectados por las políticas que se han implementado, para que la investigación y la acción social tengan una relación dialógica muy fuerte con estos sectores. Yo quisiera referirme a otro punto que creo que es muy importante, ahora que mencionaste lo del trabajo comunal universitario, y es ese tronco esencial que nuestra universidad tiene en lo que podríamos llamar formación humanista y formación dirigida a la solidaridad. Eso incluye desde la reforma universitaria a los años 50, los estudios generales, los repertorios, los seminarios de realidad nacional implementados a partir del tercer congreso universitario a inicios de los 70, y el trabajo comunal universitario que vino después. Este núcleo, llamémoslo, de formación humanista y solidaria, pretende que las personas, en primer lugar, los estudiantes tengan una visión amplia del conocimiento, más allá de sus propias disciplinas, lo que Rodrigo Facio llamaba ver al huerto del vecino, pero también adquirir una conciencia de los problemas que tiene la sociedad, de los problemas de los sectores más vulnerables, y reflexionar sobre esos problemas y tener un impacto directo a través del trabajo comunal universitario. Sin embargo, y en un ejercicio de autocrítica, yo creo que si bien ese tronco humanista y solidario es muy importante y hay que consolidarlo, también tenemos que ver que yo por lo menos percibo que hay una dislocación entre ese tronco básico humanista y solidario y lo que ocurre luego en las carreras especializadas, a donde los programas de estudio, en términos generales, se caracterizan por ser programas con muchos contenidos académicos, pero donde esa reflexión crítica y ese interés humanista por otros ámbitos del conocimiento no necesariamente se cultiva de la mejor manera. Entonces, creo que debemos poner el lente en lo que ocurre en las facultades ya más especializadas, a donde los estudiantes terminan su formación profesional, de manera que podamos convertir esos cursos en cursos más reflexivos, más autocríticos, cursos que permitan el desarrollo del pensamiento crítico y sobre todo cursos que coloquen a los estudiantes de cara a la problemática de la realidad nacional en esos temas particulares de su formación. Por ejemplo, en una carrera de la salud que se estudia en los problemas de salud de Costa Rica, las situaciones que sufre la caja costarricense de seguro social, etc. en una carrera de ingeniería que se confronten con las situaciones relacionadas con las vías de comunicación, con la infraestructura, con los problemas de vivienda que tiene la población. Entonces, en los esfuerzos de reflexión y autocrítica que tenemos que hacer al interior de nuestras universidades públicas, debemos pensar cómo conjugar este componente básico, inicial de formación humanista y de compromiso social con la formación especializada en nuestras facultades, de manera que haya un continuum en ese proceso de reflexión, de autocrítica, de pensar cómo nuestra sociedad puede ser mejor y sobre todo cómo nuestros estudiantes y futuros profesionales pueden contribuir a una sociedad más equitativa, a una sociedad socialmente más igualitaria y más justa. Ahora, José María, el proceso de exclusión se da lógicamente fuera de las universidades y antecede al ingreso a las universidades. En Costa Rica tenemos algunos programas, y creo que realmente muy importantes, que pretenden que la juventud, los muchachos y las muchachas, permanezcan en las escuelas y en los colegios. Un ejemplo de ello es Avancemos, que ha sido evaluado positivamente por diferentes instancias, incluyendo instancias universitarias. Las personas, diría yo, y quizás sea una afirmación un tanto simplista, las personas creo que abandonan los estudios por pobreza. Y la pobreza es un fenómeno que afecta más o menos al 20, 21% de las familias costarricenses. Lo que yo también puedo observar en comunidades rurales es que muchos jóvenes abandonan el colegio precisamente porque necesitan trabajar a una edad temprana. La familia requiere que todos sus miembros tengan algún tipo de ingreso. Eso es algo que en gran medida escapa a las posibilidades de las universidades, pero no quiere decir que no podamos hacer nada con respecto a ello. Y las universidades podemos ser efectivamente promotoras de reactivación económica, de reactivación productiva y, por lo tanto, también generadoras de empleo. En la Universidad de Costa Rica se ha visto a nuestra agencia universitaria para la gestión del emprendimiento o del emprendedurismo como una expresión de una mentalidad neoliberal que con ella, con esta agencia, lo que queremos promocionar es el desarrollo de una mentalidad mercantil o actividades mercantiles. Recientemente estaba yo revisando la cantidad de pequeñas empresas que han surgido de auge como incubadora y se trata de un par de centenares y la generación de empleo llega a cubrir a miles de personas. Entonces, claro que sobre esto podemos siempre discutir y polemizar. Sin embargo, creo que aquí hay una oportunidad mediante la cual la universidad puede incidir sobre el bienestar de las personas produciendo empleo. Un ejemplo que es absolutamente claro y muy sencillo es cómo la universidad desarrolló la semilla de la papaya Pocosí, que es ahora la papaya que prácticamente se siembra en todo el país. Es una semilla que la universidad otorga a pequeños agricultores de una manera prácticamente gratuita y a medianos agricultores a un precio casi que al costo también. Y de esta manera ha provocado empleo, ha provocado bienestar individual y bienestar colectivo. Bueno, vos mencionabas la empleabilidad más allá de los estudios, pero también podemos tener una empleabilidad sobre la cual podamos incidir hacia atrás, o sea, antes de que los y las jóvenes accedan a nuestra universidad. Vemos aquí, efectivamente, grandes oportunidades sobre las cuales la universidad como institución debe reflexionar y encontrar nuevas maneras de incidir, como lo he dicho varias veces, en las condiciones de vida de la población costarricense. También, por supuesto, concuerdo totalmente con el hecho de que tenemos que tener una especial sensibilidad hacia los problemas nacionales. Estamos muy acostumbrados a pensar en la innovación. Las universidades deben estimular la innovación tecnológica y científica, pero también la innovación social. Pero cuando hablamos de innovación, pensamos sobre todo en términos de innovación competitiva, aquella que permitirá que una empresa, por ejemplo, pueda llegar a tener más ventas de un producto X sobre otra empresa. Esto lo vemos a diario en la industria electrónica e informática mundial. Pero últimamente se ha desarrollado toda una reflexión sobre lo que denominamos una innovación inclusiva. O sea, es aquella innovación que ciertamente es una novedad en el sentido de desarrollar un nuevo producto, una nueva técnica, un nuevo conocimiento, pero que este conocimiento sea algo que impacte la calidad de vida de las personas y las colectividades. Creo que la sensibilidad hacia la innovación inclusiva estaría dada precisamente si logramos que esta visión comprometida con el entorno social, pero al mismo tiempo sensible a las necesidades de nuestro país, sea algo mucho más presente en el discurrir de la vida cotidiana universitaria, por decirlo de esa manera. Sí, ese punto que tocas es sumamente importante y tiene varios ángulos que se le pueden analizar. La Universidad de Costa Rica forma parte de un conjunto de instituciones que son la base del Estado Social de Derecho de nuestro país. Es decir, son las instituciones encargadas de garantizar un desarrollo inclusivo. Precisamente el debilitamiento de esas instituciones y los ataques que esas instituciones están sufriendo por parte de determinados sectores políticos y económicos cuestiona este rol y contribuye a que haya sectores en nuestra sociedad que no sean beneficiarios del desarrollo y de los beneficios que la sociedad les puede dar. Entonces tenemos aquí un componente de violencia estructural de un sistema que debe ser enfrentado mediante políticas redistributivas, políticas de oportunidades, que son políticas que son promovidas precisamente por esas instituciones del Estado Social de Derecho de las que las universidades públicas forman parte. Entonces la Universidad de Costa Rica y nuestras universidades públicas tienen que ser conscientes de que forman parte de un entramado institucional y social que debe dirigir o debe procurar dirigir la sociedad costarricense por senderos de mayor oportunidad, por senderos a donde las personas tengan la oportunidad de desarrollar sus potencialidades. Como dice Amartya Sen, la pobreza no es la falta de recursos económicos, la pobreza es la privación del desarrollo de las potencialidades humanas fundamentales y en ese sentido un Estado Social de Derecho fortalecido garantiza muchísimo el desarrollo de esas potencialidades. Entonces creo que la misión de la universidad tenemos que verla de esta perspectiva macro por una parte. Por otra parte lo que mencionas de la innovación y de los esfuerzos de la universidad para apoyar el desarrollo económico del país es definitivamente fundamental. Siempre la universidad lo ha hecho y en estos momentos es muy importante. El universo económico costarricense es un universo que se ha transformado mucho en las últimas décadas. Tenemos un sector, un polo tecnológico sobre todo constituido por compañías transnacionales muy dinámico que ha acelerado muchísimo la economía costarricense pero que no tiene un encadenamiento muy fuerte con un universo productivo local que ha venido teniendo una serie de dificultades precisamente por ese escenario desregulado en el que vivimos. Entonces a la Universidad de Costa Rica y a las universidades públicas les corresponde apoyar el desarrollo de ese elemento económico o ese protagonista económico local de pequeñas y medianas empresas de nuestro país para que estas florezcan, crezcan, generen empleo, generen bienestar, generen riqueza, generen redistribución de la riqueza. Entonces los esfuerzos que hace la universidad en centros de investigación, por ejemplo, como el Centro de Investigación de Tecnología de Alimentos, el CITA, que tiene una proyección hacia la pequeña producción agroalimentaria es fundamental y como el CITA existen otros centros y grupos de investigación de la universidad que apoyan a ese tipo de sector. En última instancia la pregunta es ¿a quién le sirve el trabajo de la universidad? ¿Con quién estamos comprometidos con nuestro esfuerzo académico y social? ¿Estamos apostando por un desarrollo nacional inclusivo a donde el beneficio del desarrollo permee a todos los sectores de la sociedad o estamos apostando un desarrollo nacional a donde haya sectores muy beneficiados y sectores perdedores o muy perjudicados? Este tipo de reflexión hay que hacerla continuamente en la universidad y definitivamente el aporte para el desarrollo económico de determinados sectores a través de la investigación y la transferencia de conocimiento es fundamental. Así como el concepto de innovación que debe extenderse no solo a la innovación desde el punto de vista económico sino también a lo que se ha llamado innovación social. Es decir, cómo desde la investigación, desde la academia podemos generar espacios creativos y nuevas ideas que beneficien procesos de tipo social. Es decir, que la innovación contribuya a que una comunidad mejore por ejemplo en sus servicios de salud, en el manejo de los recursos ambientales, en su situación de vivienda, en su empleabilidad, etc. De manera que la innovación habría que verla de una perspectiva mucho más amplia que la que generalmente se le da como innovación para mejoramiento de procesos económicos. Todo esto lo que nos lleva es que la Universidad de Costa Rica, las universidades públicas, tenemos que estar constantemente reflexionando sobre lo que hacemos, sobre a quién y a quiénes servimos y sobre cómo depurar y mejorar continuamente ese desideratum de excelencia y procura del bien común. Vamos a hacer una nueva pausa, José María. Señoras y señores, volvemos en un instante. Volvemos a hablar con Don José María Gutiérrez sobre la universidad, la universidad en nuestro país, la universidad como factor de inclusión social. La educación es sin duda alguna, y ha sido demostrado por muchas investigaciones, es sin duda alguna un factor de movilidad social. Con solo tener un año de universidad, eso han demostrado los estudios, el salario de las personas sube significativamente. El salario es lógicamente que uno de los medios que tenemos las personas para acceder a bienes que van desde la comida hasta el disfrute de bienes culturales, por ejemplo. Entonces, esta es una de las importantes funciones del estudio y específicamente de la universidad. Pero no tenemos salario si no tenemos empleo. El empleo es entonces otro de los factores que nosotros tenemos que tratar de promover como institución. Y hablamos ahora de la innovación inclusiva. O sea, aquel tipo de innovación que lleva al desarrollo de programas o al desarrollo, podemos llamarlo de plataformas sociales, que permitan que las personas puedan ser incluidas, ser partícipes de esto que en términos muy generales podemos denominar el goce de los bienes de la sociedad. Pero que sea un goce que esté marcado dentro de aspiraciones de igualdad, de justicia, de equidad, de solidaridad. La Universidad de Costa Rica, si uno ve su estatuto orgánico, está muy inspirada por este tipo de valores y de principios. Y así lo está la universidad como institución prácticamente en todos los países del mundo. Cuando hablamos de universidad, nunca asociamos conceptos como poder o como violencia. sino más bien lo que asociamos son tendencias, espacios que tienden a que encontremos una mayor posibilidad de lo que filosóficamente podría denominarse la reconciliación de la humanidad. O sea que nosotros podamos vivir en paz, podamos vivir en bienestar. Pero ciertamente esa no es la tendencia de la sociedad global. Dice José María, un muy importante intelectual palestino, ya muerto, Eduard Said, que sería conveniente o es conveniente que la universidad siempre guarde una cierta brecha con respecto a la sociedad. Pero lo que él quería significar con esto es que debe existir una cierta distancia que permita a la universidad, digamos, para decirlo de esa manera, no ser penetrada totalmente por los mecanismos que rigen en la sociedad global, que son sobre todo el dinero y el poder. O sea, que en otras palabras, la universidad debe mantener un fuero de libertad. Libertad que le permite a la comunidad universitaria realizar de una manera mucho más holgada, por decirlo así, estos principios que hemos mencionado. A lo largo de los últimos años, yo he tratado de identificar en nuestra universidad aquellas iniciativas que provocan o tienen el potencial de producir una mayor inclusión social. O aquellos desarrollos estrictamente científicos que tienen también como finalidad el servirle más a las personas. Y en el instituto donde trabajas, en el Instituto Colomiro Picado, y del cual también has sido director, creo que encontramos un ejemplo muy claro de cómo podemos desarrollar ciencia de alto nivel con una pretensión clarísima de servirle a la humanidad en general. Ha habido personas, sobre todo en el tercer mundo, lo que se ha llamado tradicionalmente el tercer mundo, que han dicho que la ciencia en nuestros países en desarrollo debe ser una ciencia aplicada, no una ciencia básica, aplicada para resolver problemas inmediatos de la sociedad y de las poblaciones nuestras. Mario Bunge, el gran filósofo de la ciencia argentina, escribió un artículo sobre este tema, y él decía que esa es una posición equivocada. Que nosotros tenemos que aspirar a hacer ciencia básica, pero con la pretensión, con la aspiración, el deseo, con toda la intención de que esa ciencia básica también tenga la posibilidad de resolver problemas sociales. Porque no podemos dejarle, decía Bunge, que la ciencia básica sea tan solo el espacio en el cual se desarrollen los países más ricos. Haríamos una división internacional de la ciencia que no sería adecuada esta división. Entonces, en la Universidad de Costa Rica también podemos realizar ciencia básica de gran nivel, pero con vocación que responda a ese compromiso social. ¿Cómo es tu experiencia en este campo? Sí, yo coincido plenamente con lo que estás planteando. De hecho, en las teorías de desarrollo científico imperantes hoy día, desarrollo científico tecnológico, lo que se ve es un sistema. Es decir, es un sistema complejo que incluye un sector que genera conocimiento básico fundamental, tanto en ciencias naturales como sociales, un sector de investigación más tecnológica o lo que se denomina investigación traslacional, que toma ese conocimiento y lo aplica al estudio y solución de problemas particulares de un determinado país o sector de un país. Y luego amplios sectores de la sociedad, sectores económicos, sectores sociales, que utilicen ese conocimiento y lo implementan en su práctica cotidiana para generar más oportunidades, más prosperidad, mayores beneficios sociales. Esto a su vez está en un entorno nacional, de políticas nacionales, de apoyo a la investigación, de financiamiento, de legislación, de propiedad intelectual, etc. Y luego esto está en un marco internacional de ciencia y tecnología globalizados a donde hay vasos comunicantes permanentes entre todos los sectores. Entonces, así hay que ver el desarrollo de la ciencia y la tecnología, incluso en un país con muchas limitaciones económicas y fiscales como el nuestro. Si desde una perspectiva reduccionista decimos no, no podemos hacer ciencia básica porque tenemos muchos problemas inmediatos que atender y pretendemos importar el conocimiento de otros lados para resolver nuestros problemas, vamos por mal camino. Entonces, yo creo que la Universidad de Costa Rica ha sido un modelo muy interesante donde se han cultivado las ciencias básicas, las ciencias sociales, las humanidades, diferentes ámbitos del conocimiento, las tecnologías, las artes, las ingenierías. De manera que hay sectores que cultivan la ciencia fundamental, la ciencia básica, pero hay vasos comunicantes muy directos con sectores que desarrollan más investigación tecnológica, investigación traslacional o aplicada y luego con proyección hacia la comunidad. El caso del Instituto Claudomiro Picado es un caso muy claro. Nosotros hemos siempre mantenido ese respeto al equilibrio entre estos diferentes ámbitos, al desarrollo integral. Entonces, hay sectores del Instituto que cultivan la ciencia básica, el conocimiento profundo de los venenos, de cómo actúan los venenos, de cómo neutralizarlos. Hay sectores que desarrollan nuevos fueros antiofídicos y tenemos una proyección hacia la sociedad, capacitación del personal de salud, producción de fueros antiofídicos para Costa Rica y para otros países. De manera que se conjugan todas estas actividades de generación de conocimiento, de proyección de conocimiento, de producción incluso y distribución de un producto médico que es el suero antiofídico y de proyección a las comunidades. Entonces, yo creo que la Universidad de Costa Rica ha sabido mantener esa filosofía de integralidad. Creo que hay que consolidarla y reforzarla. Y yo creo que es importante destacar que esa filosofía de integralidad se ha mantenido a contrapelo de propuestas políticas nacionales que han dirigido la investigación o tratado de dirigirla a investigación netamente tecnológica aplicada, que es una ruta que no lleva un buen camino porque es una ruta que no respeta ese concepto de integralidad en la generación de conocimiento, en el estudio de los problemas y en la proyección de ese conocimiento a la solución de los mismos. Ahora, dentro de esa filosofía de integralidad hay un componente muy importante que es el traslado del conocimiento a la sociedad y cómo se hace ese traslado de conocimiento. En nuestra universidad eso lo llamamos acción social, en otras universidades lo llaman extensión. Esto es un área de mucho debate, de mucha reflexión en este momento porque este traslado del conocimiento tiene que partir de una filosofía que supere aquella visión de superioridad que tradicionalmente pueden tener ciertos sectores académicos. Es decir, yo voy a una comunidad a decirles en la comunidad o en un sector social cuál es la verdad y qué es lo que tienen que hacer para resolver sus problemas. Actualmente se debate mucho ese concepto y se habla mucho más de una relación dialógica de lo que Guaventura de Sousa Santos ha llamado un diálogo de saberes. Es decir, la universidad proyecta los saberes generados en la universidad mediante la extensión o acción social, pero esa proyección se hace de una manera dialógica con los saberes generados constantemente en las comunidades, en los sectores sociales, en los sectores institucionales que en su práxis cotidiana generan conocimiento también. Entonces, de ese encuentro, de ese diálogo de saberes, surgen formas nuevas de estudiar y de resolver los problemas que enfrenta nuestra sociedad. Entonces, aquí hay un continuum que va desde la generación del conocimiento básico, la aplicación de ese conocimiento, el traslado de ese conocimiento a la sociedad, pero de una manera dialógica donde a su vez los sectores de la universidad reciban el conocimiento generado en las comunidades, en la sociedad en general y lo incorporen en su misma dinámica de búsqueda de nuevo conocimiento. De esa manera, todos nos enriquecemos del aporte de todos y el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, termina beneficiando a la sociedad como un todo y termina generando lo que procuramos, que es que la mayor cantidad de personas puedan desarrollar sus potencialidades. Sí, ese es un pensamiento, es una perspectiva que ha estado presente mucho a lo largo de la historia de la universidad latinoamericana. Yo mencionaba al principio la misión chilena que fue coordinada por Luis Galdámez y él escribió un libro precisamente sobre la universidad y hablaba de la universidad popular. Pero muchos otros intelectuales latinoamericanos lo han hecho. por ejemplo, Mariátegui en Perú. Ahora, las condiciones han cambiado, todo está sometido a un proceso de transformación y hablamos de ese diálogo de saberes. De lo que se trata en última instancia es de una universidad horizontal, una universidad que establece con su sociedad y con la población de su país una relación horizontal y también es una relación bi-unívoca, o sea que va en dos direcciones, en que es un proceso en el cual se transforma la sociedad pero también se transforma la misma universidad. La universidad es una institución que se ha mantenido más o menos estable a lo largo de los siglos pero es una institución que al mismo tiempo ha tenido una gran capacidad de aprendizaje y es una institución que de esa manera también se transforma a sí misma. O sea, es perceptiva, es sensible, es susceptible también de ser transformada por los cambios sociales. y esa es la universidad que ha de perfilarse también para el futuro. Ahora, con esto que estamos conversando, hay un elemento clave, esencial diría yo, para mantener esa posibilidad de la universidad de transformarse desde esa visión integradora, integral de compromiso social y es el concepto de la autonomía. Precisamente esa dialéctica de la relación de la universidad con la sociedad y sobre todo de la universidad con los poderes fácticos, en esa dialéctica la autonomía le permite a la universidad generar sus propios procesos que no necesariamente son los procesos promovidos por los sectores que detentan el poder político y económico en un momento determinado, sus propios procesos conducentes a la búsqueda de la excedencia y del bien común. De manera que yo creo que el concepto de autonomía, que fue un concepto fundamental también generado por la reforma de Córdoba y procesos posteriores, es algo que hay que preservar, que hay que fortalecer, sobre lo que hay que reflexionar porque es lo que nos permite como institución tener esa actitud permanentemente reflexiva, libre de búsqueda de nuevas rutas y avenidas para desarrollar el conocimiento y para relacionarnos de una manera más productiva y más armónica y democrática con la sociedad. Sí, definitivamente la autonomía universitaria, sobre la cual hay tantos equívocos, porque no se trata de que seamos repúblicas independientes, ni mucho menos que estemos aquí en una condición de extraterritorialidad, como muchas veces se dice que pensamos, cuando en realidad nunca pensamos en esos términos. Sí, la autonomía es una condición sustantiva, esencial, para que no la universidad, sino que a través de la universidad una sociedad se piense a sí misma y se descubra en sus mejores y más positivas posibilidades de desarrollo futuro. A través de la universidad se vislumbra, en realidad, el futuro de toda la colectividad. Con este tema tan importante que podríamos dejar para otra conversación, José María, tenemos que finalizar el programa en esta ocasión. Yo le agradezco a ustedes, señoras y señores, mucho su atención. Y ya que este es el último programa del año y dentro de muy pocos días se celebrará la Navidad, quiero desearle a todas y todos ustedes momentos muy felices con las personas que ustedes más quieren. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias a vos, José María. Muchas gracias por la invitación. Gracias por ver el video, Lawyer y la Comisión.